¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Dita Lo Fácil y te voy a enseñar cómo subir o bajar gradualmente el sonido con DaVinci Resolve Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, aquí tienes un curso rápido para ello Una vez dicho esto, empezamos Una vez que hayamos abierto el DaVinci e importado el audio que vayamos a subir o bajar el volumen gradualmente Lo que haremos ahora es coger el audio, venirnos aquí a edición, cogemos el audio Que sentiré que es mi audio y lo ponemos aquí Lo podemos hacer con audios de vídeo, de música, de lo que queramos Lo importante es que esté en audio Lo que haremos ahora es seleccionar el audio Y como vemos, tenemos que tener señalizado aquí Inspector Y irnos a audio ¿Por qué? Porque ahora crearemos keyframes Para decirle, sube y baja el volumen en esta parte del timeline, del vídeo y de todo eso Por si no sabemos, bajar y subir el audio normal lo podemos hacer en esta barrita Que si lo seleccionamos, lo mantenemos, bajamos y subimos Es súper fácil Y ahora, para empezar a hacerlo gradualmente Tenemos que tener el timeline justo al principio Como lo podemos ver aquí Y le daremos a volumen aquí En este punto, ¿vale? Lo seleccionaremos Y lo que le estamos diciendo aquí es que empieces desde aquí Y si vamos más para adelante, tenemos que volver a... Ah, esperamos un ratito para adelante Y le tenemos que volver a dar A crear otro keyframe ¿Qué es lo que haremos? Que le estamos diciendo que ahora mismo Si lo bajamos Le estamos diciendo al programa que empiece desde aquí abajo Y que vaya gradualmente hacia arriba Y aquí lo subimos un poquito O sea que vaya a graduar desde nada Hasta el tope que nosotros queramos Vamos a escuchar a ver cómo se... Se va subiendo el volumen gradualmente Si lo ponemos más hacia atrás Pues será más rápido Si lo ponemos más hacia adelante Subirá gradualmente más lento Esto ya es a nuestro gusto Ahora Si lo queremos hacer al final igual Es casi lo mismo Ponemos el timeline Pero al revés Ponemos el timeline aquí al final Activaremos aquí el keyframe Ahora sí se activó Y más adelante hacemos lo mismo Activamos otro keyframe Y lo que haremos aquí es decirle Que desde aquí arriba Vaya bajando el audio Si, señalizo Ahora cogemos esto y lo bajamos Esto ya es a nuestro gusto Pero aquí ya le estamos diciendo De que vaya desde arriba Y vaya bajando gradualmente el audio Hasta incluso si queremos que el audio se baje En una parte del medio Por ejemplo Hacemos lo mismo Activamos un keyframe aquí Otro aquí Otro aquí Y hacemos lo mismo Bajamos aquí Y esto lo dejamos aquí Y sube Y escuchamos Y aquí va subiendo gradualmente Pues ya sabemos bajar y subir gradualmente El audio en DaVinci Resolve También lo podemos hacer aquí En Fairlight Que es la edición de sonido Pero yo creo que desde misma keyedición Podemos hacerlo fácilmente Así que ya lo tenemos hecho Y exportamos el vídeo Y listo Si te ha gustado el vídeo Dale un fuerte like Y si tienes algún problema Con cualquier cosa de la edición Abajo déjame un comentario Que te contestaré Así que dale a este botón Suscríbete Activa la campanita Para no perderte más Y dale un like Comenta para subir tu opinión Y nos vemos en el próximo vídeo Javi llegará Con un tutorial Con un efecto chulo Y pensando para ti Pronto llegará Ese es su